Vamos con un tema al que también hemos estado dando seguimiento este día, será este miércoles cuando el primer juzgado de la instrucción de la Romana conozca del recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa de los cinco venezolanos detenidos por supuesta vinculación a un alijo de 359 kilos de cocaína. Con este recurso de habeas corpus los abogados de los venezolanos buscan que estos que se encuentran detenidos en el Palacio de la Policía Nacional de la Romana sean dejados en libertad tal y como lo ordenara la jueza interina Aristilda Mercedes.